La calle en Ramada se enorgullece con un nuevo comercio, el Mercado Albión, donde los artistas de la Fundación Caguayo ponen el color en función de la modernidad. Sus 12 trabajadores se comprometen a servir con eficiencia a los consumidores, poniendo en práctica el horario extendido hasta las 9 de la noche. Los productos al alcance del cliente están soportados en un mobiliario llamativo y vistoso. Reaperturamos este punto de venta con la familia fundamentalmente de Mercado, una familia altamente demandada que ocupa uno de los primeros lugares en venta y bueno, consideramos que es una oportunidad más para el pueblo santiaguero en función de que pueda adquirir aquellos productos de primera necesidad. Podemos decirle que en esta calle en Ramada vamos a trabajar la tienda El Encanto, que es una tienda insignia de esta calle y que por supuesto también podrá tener un diseño bonito, diferente, con un surtido amplio. La oportunidad fue escogida para lanzar la revista de las tiendas TRD con una amplia explicación de las ventas de esta cadena en el país. Con nuevas ofertas abre el Mercado Albión en saludo al 56 aniversario del triunfo de la revolución y en homenaje a los 500 años de la Villa de Santiago de Cuba. Ricardo Rodríguez y Brita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión.